Este segmento de la encuesta ganadora es patrocinado por Piolín Junior Restaurant, 860 de la Main Street en East Hartford, Connecticut. Amigos, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en tu zona. Vamos a dar comienzo a nuestro segmento de la encuesta ganadora traído a ustedes por el Piolín Junior Restaurant desde el Festival del Coquí 2014. Tuvimos a varios concursantes que bailaron, cantaron y respondieron nuestras preguntas para por supuesto ganarse sus premios de Telemundo de tu zona y también los cupones especiales de descuento del Piolín Junior Restaurant. Así que, ¿qué les parece si vemos la encuesta ganadora desde el Festival del Coquí 2014? Y la encuesta ganadora comienza ya. Pregunta número 1. ¿De qué color es el huevo del pato? ¿De qué color es el huevo del pato? Negro. Amarillo. Blanco. Incorrecto, porque los patos no ponen huevo, las patas ponen huevo. Amarillo. ¡Belde! ¡Pata abuela! Segunda pregunta. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que produce la bilis, el páncreas, el hígado o el riñón? Páncreas. Incorrecto. La bilis. No sé. ¿Cómo fue? El órgano del cuerpo que produce la bilis. El hígado. Correcto. ¿El riñón? Incorrecto. El hígado. El páncreas. El hígado. Correcto. ¿El qué? El pato. El hígado. El hígado. Correcto. No, no, no. Tienes que decirle. Tienes que decirle rápido. El riñón. Incorrecto. Ya yo. ¿Y si pierdo? Bueno, díganme otra opción. ¿El páncreas o el hígado? El páncreas. Incorrecto. Esta es una adivinanza, ¿ok? Una adivinanza. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera, ¿qué es? Blanca. Blanca. La guarábana. Incorrecto. La pera. Correcto. Uno a uno. La pera. Correcto. Dos a uno. Una pera. Correcto. Blanca por dentro. ¿El aguacate? Incorrecto. Si no sabes, espera, ¿qué es la pera? ¿Qué? Ah. En cinco segundos, nómbrame tres cantantes de salsa. Vito Nieves, Tito Roja y Frankie Ruiz. Tito Roja, Vito Manuel y Eddie Santiago. Frankie Ruiz, Tito Roja y Frankie Negrón. Marc Anthony. Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. Tony Olivencia. Tony Olivencia. Correcto. Bueno, como todas las respuestas fueron sopladas por ellas, vamos a hacerle un reto, ¿ok? Tienes que cantar o bailar hacia la cámara. ¿Qué puedo bailar? Al partera. Una vuelta, una vuelta. Fuertes aplausos, por favor, que acaban de ganar sus premios. Un canto. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y te alejas que vivo fantasía, es sangana. Es una curata mía y mi prima la alegría. Se ha ganado un cupón de descuento para el Piolín Junior Restaurant y una camiseta de Telemundo. Este premio se llevó gracias a... Tu Zona con Piolín Junior. Tu Zona y Piolín Junior. Tu Zona. Piolín Junior. Tu Zona. Piolín Junior. Muchas gracias a todos los concursantes que participaron en la encuesta ganadora de esta semana. Antes de ir a una pausa comercial, no podemos dejar de mencionar a nuestro patrocinador de la encuesta ganadora, el Piolín Junior Restaurant, localizado en la 860 de la Main Street en East Hartford, Connecticut, con la auténtica comida peruana. Ahí pueden ver esos deliciosos platos, llamen en estos momentos para realizar sus órdenes de delivery o también si gustan recoger en el restaurante. Pero lo más importante, queremos que vayan a comer ahí, que visiten el local y prueben esos deliciosos platos. Tienen especiales de fin de semana, seco de carne con frejoles, arroz con pollo, arroz con pato, postres como los picarones, crema volteada y muchas cosas más. No se lo pueden perder. 860 de la Main Street y Southford, Connecticut, Piolín Junior Restaurant. Gracias también a las nuevas personas que se están uniendo a nuestra página oficial de Facebook con un like, si aún no lo han hecho. Los invito, facebook.com diagonal tu zona o desde su celular, búsquenos con el nombre tu zona y nos regalan un me gusta para unirse a nuestra página. Vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más del Festival del Coquí 2014. Este segmento de la encuesta ganadora fue patrocinado por Piolín Junior Restaurant, 860 de la Main Street en East Hartford, Connecticut. Todo el sabor del Perú en un solo lugar. Piolín Junior Restaurant. Disfruta de nuestro ceviche, pollo a la brasa, causa de pollo, cacao de marisco, seco con frejoles y muchos platos más. Piolín Junior Restaurant, con todo el sabor del Perú. Reservas al 860-282-7378.